Hola chicos y chicas, hoy les traigo un cuento de título Mona Vitombari y el pescador. Había un pescador que vivía al lado del mar. Todos los días después de vender su pescado, le sobraba una importante cantidad que no conseguía colocar. Un día pensó, iré a los poblados y venderé el pescado que me sobra. Tomó el camino. Cuando llegó a un cruce, se encontró con Mona Vitombari. Le dijo, hijo, ¿qué camino debo tomar? Este es mejor, le indicó Mona Vitombari. Llegarás antes. El otro está sucio y túpido. No alcanzarás su destino. El pescador tomó el camino que le indicó Mona Vitombari. Cuando alcanzó el recodo próximo, Mona Vitombari salió corriendo por el otro camino y se parapetó esperando a que llegara el pescador. Cuando el pescador se aproximó al lugar donde se encontraba Mona Vitombari, escuchó un rugido que le obligó a detenerse. Del bosque salió un bofarrón que dijo, soy un demonio, soy un demonio, me alimento de personas y de pescado. Después de escuchar esas palabras, el pescador arrojó los pescados a su antojo y salió corriendo camino abajo. Mona Vitombari salió de su escondrijo, recogió los pescados y se fue a casa. Su esposa cocinó los pescados y comieron junto con sus hijos. Y a partir de ese día, el pescador no volvió a ir a los pueblos a vender sus pescados. Gracias chicos por la atención. Ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.